Pues muy buenas a todos chicas, soy Nadas y hoy estamos en un nuevo episodio de Pokémon Exit de Rally Bueno gente, hay que darle caña a este juego que hay que llegar ya a la maldita liga Pokémon Y también quiero jugar a otros juegos de Pokémon, así que jueguen, hay que ir a saco Así que bueno, no sé lo que pasará hoy, hostia, tú que quieres Esta vez te reto a un combate frente al gimnasio, serás que no será el día Ven a verme cuando estés preparado No, gente, combate contra Serena, si bien es verdad esto, me lo dijisteis en los comentarios Ay, pero hemos llegado, ay si hemos llegado a la ayuda ya Uy, pero espérate, aquí habrá algo, ¿no? Ay, aquí sí, ay, ahora es una Pokémon Uf, no, carame lo raro, no, que si esto me sobra Vale, por aquí hay un objeto, eh, ay, ¿dónde? ¿Aquí? ¿Aquí? Ajá ¿Aquí? ¡Ahí está! Bueno, venga, va, para los gimnasios, me servirá Vamos, ay Dios santo Uy, a ver, a ver, señora, papelera, nada, como siempre Tú, tú, señora, 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 me cago en todo ¿Me da usted algo? Me voy a ir, está Uy, señorita, bueno, la bruja esta, ¿verdad? Nada, tú, no me da nada Y hemos llegado a... Ayuda Fluxus Uy, qué bonita, tú, estás ayudada Uy, qué pasa Ey, oye, ay, sí, hola Uy, hay otra de las ayudantes Vengo a decirte algo de parte de Dexio ¿Quién es Dexio? Aquí en Ciudad Fluxus podrás encontrar a cierta persona que sabe mucho sobre los Pokémon legendarios Ajá ¿Ya está? Para eso me llama Eh, se me olvidaba, toma Uh, vale, gracias, gracias ¿Estas Pokémon para qué harán? ¿Fragilitan la captura de las especies de Pokémon que hayas atrapado? Pues lo siento mucho Pero estos Pokémon no me sirven Bueno, si es un Pokémon que haya muerto y lo vuelva a capturar Sí, si no, no ¿Y qué hay ahí enfrente? Uy, señor, señor ¿Me da usted algo? ¿No? Vale, a ver Uy, objeto, objeto, ¿no? Y sigue haciendo frío aquí Eh, es aparente, ¿no? ¿Se podrá capturar en esta ciudad? No te le pinta, ¿no? A lo mejor pescar ¿Quieres que haga evocar los recuerdos que les sirven en el interior de algún Pokémon? Eso, eh Vale, no tengo ni idea de qué es esto Bueno, vamos A curar por si acaso Uy, oye, espérate Que a lo mejor venden MTS, eh Ay, por favor, quiero rayo de hielo Yo con eso estoy contento Tiritín Vale, gracias El combate contra Serena A ver, seguramente empezará con el maldito gato Que es de tipo psíquico Que es el Meowstic Vale, pues te pondré a ti Que tienes triturar Ya, a ver, cuidadito Porque tiene el Kangaskhan Que es tipo normal Buah, estoy por ponerme al Gengar A ver, tenía al Meowstic Tenía al Kangaskhan Tenía al Clefairy Y al Vaporium Hostia, tenía unos cuantos Tenía al Dragonite también Buah, 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 buah Espérate que a lo mejor no pongo al Gengar, eh Porque al Gengar le puse un ataque tipo Hada Uy, uy, uy Y aparte también El Dragon Ahí también es tipo También es tipo Dragón Y también Y el Vaporium Uy, 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 uy Y aparte el Clefairy Es tipo Hada también Y espera, y un momento Y al tipo Dragón le afecta al Fantasma Uy, gente, gente, gente Un momentito Pues espera, 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 espera Aparte, señora Me pondré al Clefairy Al Gengar, eh Ay, 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 aquí lo tenemos Y me lo quitaré por el Por el Por el Garchon Porque tipo Dragón Ya tengo al Dragonite Ya bueno Aunque el Garchon Tiene Terremoto Que eso estaría muy bien A ver, y el Gator Primero es tipo Psico Y este tiene Triturar Ay, pero bueno Tenemos también al Ah, no Al Gengar no puedo Porque es un tipo moneno Pero al Gengar Sí que le pondré La Megapiedra Eso sí Vale, gente A ver, a ver Hay que prepararse muy bien Para este combate Así que la semilla Milagro Se la volveré a poner Al Benazuro Le quitaré la Benazurita Y recordar que la Gengarita Nos la dio una bruja En un pueblo Ah, no me acuerdo Ah, sí En el pueblo De la fábrica de Pokeballs Que debería estar por aquí Ah Aquí está la Gengarita Ah, no, pero ¿Qué tiene? Ah, tiene el lodo negro Mmm Bueno, va Para este combate Se lo cambiaremos El lodo negro Por la Gengarita Sí Vale, pues a ver El primero de todos Nos pondrá Al Gato A ver ¿Qué hacemos contra el Gato? Mmm Podemos Podemos hacer surf Bueno, pero ¿El Gato qué tenía? ¿El Gato tenía psíquico? ¿Qué más tenía ese Gato? Es que el Gato Era muy fuerte El Gato, ¿eh? El Miaustic esta Podemos intentar hacer un surf O intentar dormirle Con el Snorlax Un bostejo Protección Venga, va Probaremos con el Snorlax A ver qué tal Buah, gente Estoy muy nervioso Pero antes Vamos a hablar con todo el mundo A ver si me da Algún objeto útil Para el combate Y de paso También hablaremos Con este A ver si ¡Uh! ¡Ay! Doble equipo Gracias, señora Asquerosa A ver ¿Me vende Rayo Hielo? Por favor Foco resplandor Molto cruel Onda tóxica Hostia, no está mal, ¿eh? ¿Onda tóxica? Esta se la compro Vale, ya a ver Eh... ¿Onda tóxica? A ver Es verdad El nivel, 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 nivel Uf, casi se me olvida Vamos a subir todos Al 60 y... Por lo menos al 61 ¡Uf! Casi se me olvida el nivel Menos mal que lo he visto Vamos Y juraría que alguien Gengar Lee aprendió un ataque Hada Si no me equivoco ¡Pesadilla! No, gracias Y tú 61 Ahí está Perfecto Danza dragón Uf, no está mal ¿Eh? Danza dragón Mmm... Potencia El ataque Y la velocidad A ver Es muy bueno, ¿eh? Para los dragones Esto Mmm... Le quitaría onda a trueno ¡Papapam! Pero es que Seguramente Danza dragón No lo voy a utilizar En mi vida Porque siempre se me olvida De utilizarlo Pienso que al utilizar Estos ataques De aumentar estadísticas Pierdo turno ¡Papam! Es una cosa mía Que pienso Es una tontería ya Pero... Es que... No sé Venga va De aumento Le diré que no Igualmente También tenemos El recordar movimientos Que Si en un momento Se lo querés aprender Pues volvemos Al pueblo anterior Que lo aprenda Y listo Para ver A ver Onda tóxica Eh... Tiene Eh... 95 de ataque especial No está mal, ¿eh? Para Gengar Porque recordar Que Gengar Es especial Y de paso Os enseñaré Lo que tiene Gengar Tiene carga tóxica Que mira Se lo cambiaré Ahora mismo Tiene pulso Hombrillo Tiene buena sombra Y tiene brillo mágico Vale Pues le quitaré Carga tóxica Que es inferior Le pondré Onda tóxica Que también puede Venerar El daño será doble Si este ya está Envenenado Hostia Espera tu momento El doble sería Unos 130 Eh... Pues no está mal, ¿eh? Y este es 95 Pero... Carga tóxica No puede envenenar ¿No? Mira, da igual Se lo quitaré Y le pondré Onda tóxica Espero no equivocarme Vale Hay que prepararse Muy bien Para el combate Contra Serena Y sobre todo Para el gimnasio Que el gimnasio No tengo ni idea De qué tipo es Ni el nivel más fuerte Así que... Cuando acabe este episodio Me voy a preparar Bien para el gimnasio Y todo A ver, aquí no... Ah, mira En estas casas No puedo entrar Vale, esto es una salida Perfecto ¿Y tú qué niña? Si pierdo algo En mi Luxor Siempre me lo encuentro Ay, mira Qué bajo el Pokémon ¿Aquí hay algo? No ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ajá! ¡Aquí! ¡Súper excelente! Gracias A ver... Señora ¿Me da usted algo? No Gracias ¡Uy! Bonita casa ¿Eh, bruja? Poder oculto Poder oculto Ya lo tengo Ah, pues no Pues parece que no lo tenía Pensé que se lo tenía Poder oculto Pero no Gracias Gracias, hombre No, no Gracias, gracias Gracias A ver Nada Adiós A ver qué hay aquí A ver qué hay aquí La tienda Roma ¡Uh! Qué bonito Es este El naranja Quiero, 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 quiero Señora Quiero, quiero Comprar Ah, no Perdón Pero Quiero ser ¡Uh! Qué bonito ¿Y este El rojo? A ver Ah, es una chaqueta Ay No me quiero Este Quiero Esta señora Vamos a cambiar De loca Sí Gracias ¿Me lo pones? Ah, vale Que hay que ¡Hostia! ¡Hostia! Vale Pues Yo pensé Yo pensé Que esto era todo Un conjunto Pero no Será desgraciada 10.000 pavos Esta tía me va a arruinar Calgetines Verdes Venga Sí, verdes Un 200 pavos Un calgetines Está muy loco ¡Oh, tía, tú! Esta tía me va a arruinar Ay, 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 ay Ya verás tú Vamos a cambiarnos El look Señora, no mire Vale, el gorro El anorak ya no tenía Ah, no, no, no Ah, no, perdón Perdón Por aquí no puedo comprar Ah, hostia X.000 pavos Que rata ¿Y lo que he comprado? ¿Dónde está? ¿Esto? Vale, vale, vale Pantalones Eran ¿Esto? Calgetines Bueno, en verdad Las blancas Hombre, estas no están mal Las blancas y negras ¿Y el pantalón? ¿Seguro que era este pantalón? Tututum No, no, no ¿Cómo pago? Vale, me quedo con esto Ah, vale, confirmar Vale Seguro que eran esos pantalones Sí, 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 lo que te digas Hostia Me han cobrado ¿Por qué me han cobrado ahora? No, no Los pantalones no Me cago en todo Señora Por Dios Estos no son los pantalones Ah, ¿qué son estos? Me cago en todo Perdón Ay, me faltan los calcetines Verdad, verdad No, atrás, atrás, atrás Uff Me llevo los verdes Ahora mucho mejor Mira, día de compras Y la verdad es que le queda muy bien Y la gorra lo siente Porque no se la quito Bueno, pues gente Cambio de look No está mal No quiero saber Cuánto me he gastado Mejor no saberlo Eh, señor ¿Me da usted algo? Por favor Dame un poco de dinero Una limón Una limón Desgraciado ¿Sabes cuánto me he gastado En esta ropa? Señor, señor Parejo que es un caballero Dame dinero ¿A qué te robo? Eh... Vale Este me está contando algo Del Pokémon legendario A lo mejor Al mismo tiempo Un bosque tupido Y frondoso Surgió de pronto Rodeando a Cherneas Cuentan que Cherneas Es un Pokémon De gran generosidad Que cuando siente próximo El fin de su milenio De vida Libera la energía Que le queda Para compartirla Con todos Cuando lo rodean Uy, qué buen Pokémon La verdad Qué buena persona Bueno, Pokémon Cuando hace tres mil años Una cruenta guerra Asoló Calos Un Pokémon apareció De la nada Y acudió a rescate De los Pokémon heridos No faltan quienes afirman Que aquel Pokémon Era Cherneas Aunque también cabe pensar Que ese detalle Sea una quimera Añadida Para suavijar un poco Un relato De otro modo Demasiado sombrío No me deja tranquilo ¿Eh? Tras liberar su energía Cherneas se transformó En lo que parecía Todas las luces Un gran árbol Seco Que quedó Engullido En las entrañas del bosque Hay que buscar un árbol Ajá Niña, quita Nada Vale Pues bueno Ya sabemos Hay que ir a un gran bosque Y buscar a un árbol muerto Otra casa Y no salto tú No paramos ¿Eh? Tintín Señor, señor Usted parece muy sabio Sería tan amable De presentarme A uno de tus Pokémon Para que me hiciera compañía Si no fuera mucho Podría ser uno De nivel 5 A lo sumo ¿Cómo? Sí Uuuuh Ya, espera, espera Espera, espera Yo no he prestado Ninguno de estos Asqueroso Vaya, vaya, vaya Uy, uy, uy Este tío me quiere Estaba Me quiere robar A mis Pokémon Mara mía ¿Y yo qué quería pedirle El dinero? Gracias por este mundo Lleno de Pokémon De nada, hombre De nada, señor ¿Esto qué es? ¿El gimnasio? Ay, ay, ay ¿Dónde es el gimnasio aquí? Ay, no Este es el gimnasio Vale ¿Y esto qué es entonces? ¿Qué es esto? Ay, 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 ay Oh ¿Qué es esto? Qué bonito ¿Y esto? ¿Este cristal? Este es fuego No fue así No fue así El gimnasio es de fuego Ahora Ajá Oh, piso solar Uy, pues muchas gracias Hombre Qué guapo Este cristal ¿No? Tu, 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 tu Eh, ¿y esta esfera? Uy, 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 uy Esto es muy misterioso, eh ¿Qué será esto? A lo mejor es un reloj solar o algo así No sé, pero es muy bonito, eh Uy, aquí tendremos que venir seguramente más adelante, eh Ay, ay, ay ¿Cuántos secretos hay? Señora, cuéntame ¿Qué es esto? A veces te encuentras con cosas raras que no sabes cómo han ido Ajá Como este trasto Que lo mismo lo ha hecho un Pokémon La peña lo llama artefactos fuera de lugar O, o part En plan, es no, flipa Con lo fácil que sería llamarlos Cosa rara que no sé qué narices pinta aquí Bien dicho ¿Conoces el famoso reloj solar? Ahí está, gente Pues sí, es un reloj solar Por lo visto, de la tecnología más avanzada podría destruirlo Uh, es indestructible Cuidadito, eh Uy ¿Objeto? Ajá Ajá Pluma bella, gracias Vale Eh, bruja ¿Me das algo? Vale, nada ¿Y tú qué, señor? Señor, señor, señor Cuando estoy con mis Pokémon Todo va ok, ok Inkay, ok ¿Se tira está loco? Vale, a la cafetería no entro porque es una tontería Y, gente Aquí está el gimnasio Ey, ¿dónde está Serena? Ay, tengo miedo Ay, ahí está No, no quiero No quiero luchar contigo Déjame tranquilo ¿Recuerdas lo que te dije en aquel café? Que tú y yo íbamos a ser rivales Venga, déjame comprobar hasta qué punto te has hecho, por favor Vale, por favor, dime que es un combate doble Por favor, por favor, por favor ¡Combate doble! ¡Ah! ¡Ay! No, es combate individual ¡Joder, tía! Ahí está ¿Cómo no? Primero siempre el gatito Uy Qué bien me queda la ropa ¿Qué nivel están? ¡Ay, 60! Ay, los tendrán que haber subido más de nivel a los Pokémon Vale, vale Quiero contar panico Toma un bostejo ¡Ay! Y primero, primero el gato ¡Qué rata asquerosa, ¿no? ¡Ja! Pero toma bostejo asqueroso Vale, vale Y nunca me acuerdo si lo mía hostia Que es, aparte de psíquico No sé No sé Si es algo más Pero bueno Eh, lo voy buscando ahora No sé cuántas veces habré buscado a este gato Vale, pues no Es únicamente tipo psíquico, ¿eh? Y se duerma Vale, pues a ver Únicamente le afecta a bicho, fantasma y sinestro ¿Pero cuánto le quitará un golpe de cuerpo? No te despiertas, ¿eh, maldito gato? Gracias Vamos, dime que le quitas la mitad de la vida Me sirve Gracias Ay, la pregunta es ¿Se va a despertar ahora? Ay, espero que no, ¿eh? No te despiertas, ¿eh? Por favor Gracias, señor Gracias, gracias, gracias Gracias Vamos Dormidito Ahí está Ah El gatito A la calle Viene Primero derrotado Y es Donaxi está como nuevo Vamos allá Esto va perfecto, gente Guay, ya verás que tendrá el dragónite evolucionado, ¿eh? Ay, ay, ay Se está la auto Vale, este, si no me equivoco, es el inicial Pero dejadme que busque gente Lo siento, pero no iré a saco, ¿eh? Y como digo, siempre iré tranquilito Buscando todo Porque no quiero perder vidas Vale, sí, es el inicial Planta lucha Perfecto Hay que sacar al Blazinger Tú tú Pues, a ver ¿Una patata ahí línea o una acrobata? Vale, mejor una acrobata Que es lo más fuerte Que tengo 61, ¿eh? Cuidadito que van subiendo de nivel, ¿eh? Vamos, yo, Pri ¡No! ¡Hija tu madre! Me haré daño Ay, ay, ay Tendré que haber hecho corpulencia Ah, hacía Uy, pues que poco daño ¡Ja! Pero soy más rápido yo ahora Pensé que la barrera me haría Me haría más daño, ¿eh? Vale, hay que acordarse Para un futuro Combate Que este seguramente utilizará Hostia, no sé qué has conectado La barrera espinosa En el primer turno, ¿eh? Hay que tenerlo en cuenta Con su madre, ¿eh? Al final me ha hecho daño Lo bueno es que De momento estoy perfecto Vale, ahora Dragonite, ahí está Ay Vale, vale, vale A ver Sé que estoy loco Pero vamos a hacer Dragonite Contra Dragonite ¿Quién será El más fuerte? Y vamos a empezar Con una onda trueno Que no me he fío ¡Ti, ti, 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 ti ¡Ay! Le saco un nivel Vamos Yo primero, ¿no? ¡Venga ya! ¡Ja, ja! ¡Vita la verdad que vamos! ¿Por qué es más rápido el suyo Si yo le saco un nivel? No tiene sentido Ahora Te quedas paralizado Asqueroso Maldita sea Toma ¡Ay! Bueno Tenía el puño trueno también Vale, vale ¿Te paralizas? ¡Ay! ¿Qué caso madre tú Tienes restos? ¡Ah, no! ¡Ay! Que tiene seguro de habilidad ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Bien! No se puede mover Vale, vale Un momento Carga Carga Dragon Sí, vale Vamos con un Puño trueno ¿Vamos? Bien Joder, me ha fallado, ¿eh? Ya verás que me... Ah, no, claro Vale, vale, vale Vale, 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 vale Vuelo, vuela Vuela, vuela, vuela ¡Ah! ¡Venga, ya! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Los dos se han matado! ¡No! ¡Dragonite! ¡No me lo creo! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Cao! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No! ¡Dragonite! ¡Esta quería! ¡No me lo puedo creer! ¡Gente! ¡Doble cao! ¡Ah, bro! ¿A qué me sacará ahora? ¡Ay, gente! ¡Gente! ¡Gente! ¡Qué gran pérdida! ¡Qué gran pérdida! ¡No me lo creo, tú! Vale, a ver O me sacará el Vaporeon O me sacará el Clefairy Venga, confiamos en que saca el Vaporeon ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué guapo, tú! ¡Ay! ¡Bien! ¡Perfecto! Vaporeon ¡He acertado! O sea, increíble Duble cao, ¿eh? Vale, pues tú Me trapo, asqueroso Vale, hostia Que primero Increíble ¿Cómo puede ser ¿Cómo puede ser Que el Vaporeon Sea más rápido que un Que el Vaporeon? No entiendo Eh, no me quemes, ¿eh? Rata ¿Vale? A ver Dame la vida Por favor Eh, la verdad Es que este combate Está yendo Mejor de lo que pensaba Aunque no esperé Perder al Dragonite Pensé que perdería Al Gengar No al Dragonite ¡Ay, el Santo Dragonite! ¡Buah! Duble cao, ¿eh? Ya tengo título ¡Túdum! ¡Clefairy! Bueno, aquí está Vale, pues Te toca Sabía que Ha sido buena idea Traer a este, ¿eh? Aunque podría Podría haber utilizado Al Gengar, ¿eh? Para el Dragonite ¡Ay, gente! Pero bueno Es que era guapo Dragonite Contra el Dragonite Y ahora Mega Evolución Onda Tóxica Ya a ver qué tal ¡Buah! Ojalá tuviéramos Al Gengar Shiny, ¿eh? Porque ahora La Mega Evolución Sería un Gengar blanco Sería increíble eso ¡Ah, míralo! ¡Turutum! Yo primero, ¿no? Ah, ahí está ¡Burr! ¡Hala, toma! Está al 59 ¡Tú! ¡A la porra que se ha ido tú El Clefable Madre mía, ¿tú, eh? Soy yo Es muy... Mis Pokémon están muy chetados ¡Kangaskan! ¡Ay, Dios Santo, tú! Kangaskan A ver, Kangaskan Es tipo normal Así que... Vale De los ataques lucha De los ataques normales Me afectan Así que... Continuaré contigo Cuidado porque Este tiene doble golpe, ¿eh? Con la Mega Evolución Y a ver Bola sombra, ¿no? Voy a intentar Una onda tóxica A ver si le enveneno Y me gustaría probar Un brillo mágico A ver qué tal A ver cuánto quita Mira, ahí está Al Kangaskan Con su hijo asqueroso ¿Vale? ¡Hostia! ¡Ay, que me lo mata tú! ¡Ay! ¡Ay, la madre, la madre que lo trajo tú! ¡Que no lo ataques siniestro! ¡Me cago en tu madre! ¡Que no soy menos mal! ¡Que no va! Eh... Ese golpe me debería de haber matado Y no me ha matado Me cago en su tía ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡A quién saco y ahora! Vale, 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 vale Que no puedo dar mánico Entrando que a ti venas con un... ¡Vuelve, vuelve, vuelve! ¡Ay, Dios santo, Gengar! Eso sí que ha sido un milagro, ¿eh? Vale, para un futuro Recordad, ¿eh? Tiene un ataque siniestro Vale, mira, el golpe abajo Ahí está ¡Ja, ja, fallado, tonto! ¡Toma! ¡Toma tu hermenta! Y vuelve con el golpe abajo, ¿eh? ¡Cómo le gusta! ¡Joder, como guida! ¡Cómo, cómo, cómo odio esta habilidad, ¿eh? El doble golpe ¡Cómo, cómo odio! ¡Que ataque dos veces! ¡Vete a la infla! ¡Venga, ya! ¡Toma! ¡Carga toxica! ¡Como! ¡Oye, oye, oye! Espera, espera, que muere este, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! ¡Menos mal! ¡Ay! ¡Ay, qué asco! ¡Ay, qué asco! ¡Ay, Dios santo, tú! ¡Vete al infierno! ¡Gangas, gan! ¡Me cago en su madre! ¡Menos mal que no! ¡Menos mal que no ha hecho el punto de incremento para aumentarse el ataque, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! ¡Gente, gente, gente! ¡Casi ponemos a Gengar ya este! ¡Esta tía está loca! ¡Joder, judir, judir! ¡Ay, gente, gente! Vamos a terminar el episodio porque, madre mía, no puedo más ¡Hija, su madre, eh! A ver, el doble cabo ha estado increíble, pero es una pena haber perdido al Dragonite A ver, lo bueno es que ahora podremos tener al Gengar en el equipo Y volveremos a tener al Garchomp, que es tipo Dragon, así que... ¡Bien, bien! ¡Y me ha curado! ¡Gracias! ¡Cuerda oída! ¡Gracias, hombre! A ver, dudo mucho que aquí se pueda pescar, ¿eh? ¡Ay, qué rabia! Pues, bueno, gente, en el siguiente episodio se viene séptima media de gimnasio Y, bueno, fuera de cámara averiguaré el tipo de gimnasio que es Prepararé el equipo y todo, así que, bueno, espero que este episodio os haya gustado Siento mucho haber perdido al Dragonite Pero la verdad es que ha sido un combate increíble Y, bueno, antes de nada, no olvidéis dejar un buen like a este vídeo Suscribiros al canal Y nos vemos ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!